Atención, eh. Pa' de me cambiar, que me arribo. ¿Sabía qué? A ver, me, bro. Yo vecchio ya. Single soltero. La trucita que le gusta el tirapasos, pero ella no coge esa, solo quiere bella que o. Aquí todo el mundo está que la pasa, happy bebedera, gozadera, se activa el teteo. ¿Quién tiene música de calle? Ya, ya. De la estaje pa' que baile. Ya, ya. Donde quiera dale, caile. Ya, ya. De las notas como baile. Ya, ya. De las notas como baile. Ya, ya. De la estaje pa' que baile. Va, que baile. Baile, baile. Pa, que baile. De la estaje pa' que baile. Pa, que baile. Baile, baile. Pa, que baile. Pa, que baile, baile. Pa, que baile. La estaje pa' que baile. ¡Eh, la! Ya acabaron las vacaciones. Pero García está para amoslo a los presidentes. ¿Por qué, por qué, por qué? El único que regula a todo el mundo es García Y no viene, si no viene Ah, está el para García Pá Andamos esperándole, Oncio, dale Que hoy es un día especial Si el piano resulta verificado, tiene malos precedentes A mí que me den la verifica verde, verde Yo no quiero luz, verde, para que pase todo el mundo Elaboramento que hay que pagar, 16 euros, me dieron la luz, 16 euros Si ustedes me ven, lo voy a decir en cámara Si ustedes ven, que yo tengo puesto Abdel Hamid Almentero Millare Ya, no me orden más Ya, ya, ya Donde quiera dale, Kailer Ya, ya De la nota como Bayer Ya, ya García Pá Que lo que 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 Rey Urbano Hey, 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 hey Vicky, 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 capo Hey, 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 hey Hey, 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 hey pa que pa que baile pa que pa que baile pa que pa que baile y los para gola baile pa que pa que baile pa que baile no creo mi capo no es a la prima ambiente quiere tener su expediente pa que nadie se lo cuente no le gustan los pop y lo que quiere es delincuente mi capo ah debe sonar poli que vuelven un po de reggaeton esta noche reggaeton es lo que hay quien esta en la casa díselo Sergio pijapo vio que ya que ya se pone pa la noche esos tacones pa el destone y se da un show pa meterle con todo que re reggaeton pa el baile siente el disco dice y dale esa no la dice ella pide plame me gusta la tequila nos quiere mover que le hable al oido pa que la mueve esta es una noche loca pa quitarle el tren se queda enferma y ahora me va a enfermar es cuando no se sabe donde va a parar y dale y dale que te pago que te pago que te pago pa que pa que mueveles muere la debes shakishake yes te voy a metrallar como estuviera en el par west loca maldita mueve la colita muera loca maldita mueve la colita mi gente de roma mi gente de roma y yo son otro un poco contento de seri quizás y a de que se llama dembow Esa es pa' que pusita que le gusta a ti a paso, pero ella no corre, esa solo quiere bella que yo Aquí tu es puta, te que la pasa, happy baby, de la cosa, de la sentí, volte te ¿Por qué te musiquas de calle? Te la traje pa' que baile Te la traje pa' que baile Te la traje pa' que baile Dice, oye Pa' que baile, traje pa' que baile No te pones a casa, no te quiero entrar, se cae y conoce la calle con los huecos detalles Te la traje pa' que baile, traje pa' que baile y brega ¡Gracias! ¡Oh yeah! Que bonito no se me voy fácil Un último brano, Ésta uschiao da mi álbum, Se chiama Pin Capo Sué damelo Damanalo, a partire perrecherse e vivermenteno ai break PREV No sapo Non soy un novato Herma Pin Capo Herma Pin Capo マgirl Non soy un novato Herma Pin Capo L'Italia partiti da zero RTS paying fire La vida nos puso la prueba, nos puso la prueba, la prueba nos puso la espera, la piel espera que no llueva, y ahora las cosas se vieron, si lo quieren dejar allá afuera. Por eso en mi mente no es pregó a los sapos, no soy un novato, amo a mi capo, amo a mi capo, no sé lo que rimo, cuando es latino, la esencia del barrio demuestra un divino, dice que no come vida, se lo disfruta bien, y ahora las cosas se vieron, si lo quieren dejar allá afuera, amo a mi capo, no paro el partido, por eso en mi mente no es pregó a los sapos, no soy un novato, amo a mi capo, amo a mi capo. ¡Gracias a tutti! ¡Eda Roma, el 18, estamos a Milano! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!